Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo, cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Con el final de la temporada de Exatlon All Star, ambas atletas deberán regresar a la normalidad, por lo que su primer paso ha sido regresar a hablar con todos sus seguidores, para poder contarles a detalle todo lo que sucedió en estos últimos meses. Dentro de sus vidas, poniendo sobre la mesa algunas de las respuestas más esperadas, y es que las participantes ya regresan a redes, subiendo sus primeras stories en Instagram, las participantes se mostraron bastante agradecidas con todos sus seguidores, por el gran apoyo que recibieron. Mientras se encontraban en Exatlon All Star, tanto Evelyn como Matti están conscientes que su participación pudo haber sido diferente, sin embargo no se arrepienten de ninguna decisión, tomada bajo la presión de la edición más importante. Con una gran sonrisa, Sniper y Terminator aseguraron que empezarían a estar más activas en redes, para poder hablar de todos sus pensamientos y sentimientos tras vivir una importante etapa de la mano de Exatlon All Star. Ahora, ambas deberán regresar a los foros de TV Azteca, para cerrar el ciclo, por el momento no ha existido un reencuentro entre ambas famosas, pero lo más probable es que cuando aterricen en México, ambas comiencen a platicar de toda su experiencia, y retomen la bonita amistad que han forjado en los últimos años gracias al reality show, y que pese de todos los baches en el camino, sigue siendo igual de fuerte como el primer día. ¿Ustedes qué opinan? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y suscribirse, para mantenerse informado. Expres Noticias, tu canal.